6. Suelo usar casi siempre esta marca de productos. Esta marcarilla es lo más. Tengo mucha cantidad de pelo largo, rizado y teñido. Muy satisfecha. Es cara, pero merece la pena. 5. Alphapart Discipline Freeze Control Mascarilla Antiencrespamiento-500ml 4. Disciplina el cabello liso y rizado. Manejabilidad superior y movimiento natural. 68% reducción del encrespado. Número 3. Crema de acabado para obtener peinado suave, sedoso y sin encrespamiento. Combate cualquier nivel de freeze dejando un cabello uniforme. Ideal para cabellos de todos los niveles de freeze y encrespamiento. Apto para cabellos teñidos y tratados químicamente. Forma de uso. Aplicar con el cabello seco. Coloca una pequeña cantidad de crema en las palmas de las manos y espársela por el cabello, concentrándote en las puntas. Vuelve a aplicar, si es necesario. Número 2. Hace ya mucho tiempo que uso estas ampollas y me siguen pareciendo de las mejores. Desde que me tiño el pelo tengo que estar más atenta de cuidármelo si quiero dejarlo crecer o las puntas se me abrirían con mirarlas. Uso las ampollas cuando veo que se me están secando mucho las puntas, y antes de que se abran para darles un plus de hidratación, y también uso un ajusto después de teñirme. Me dejan el pelo muchísimo más suave e hidratado. Obviamente salen para un tratamiento diario, pero como plus cada 15 días o cada mes merecen muchísimo la pena porque se nota. Número 1. Freeze, control y luminosidad, encrespamiento bajo control, pelo suave y luminoso, sin encrespamiento combate el encrespamiento y devuelve la definición con ácido hialurónico, omega 9 y nutriente pro, uve para un cabello suave y luminoso, pelo suave y brillante hasta 72 horas rutina completa anti encrespamiento, shampoo para uso diario, acondicionador para uso diario y mascarilla pelo semanal. Gracias por ver el video.